Tina Turner muere la reina del rock and roll a los 83 años. Influyente, popular y con una vida llena de tragedias, su voz ardiente y sus explosivos directos marcaron el camino para muchas cantantes. Tina Turner es el nombre artístico de Anna May Ballard. Tina Turner ha fallecido la reina del rock and roll. Ha muerto el pasado miércoles 24 de mayo, a los 83 años, según ha confirmado su representante. El manager comunicó, Tina Turner ha fallecido en paz hoy a la edad de 83 años tras una larga enfermedad en su casa de Kirchner, cerca de Zürich, Suiza. Afirma en un comunicado público. Con la partida de Tina Turner, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir. Recordemos que Tina Turner llevaba retirada de los escenarios desde hacía años y sufría un cáncer intestinal. Diagnosticado en el 2016, había recibido un trasplante de riñón. En 2017, es difícil de encontrar en la historia del rock y la música a una cantante tan influyente, popular y con una vida tan complicada. La lista de obstáculos que Tina Turner superó es larga. Una infancia infeliz, el abandono, un matrimonio violento, una carrera estancada, la ruina económica, la muerte prematura de miembros de su familia y múltiples enfermedades y padecimientos. Así se revela en la introducción a su libro de memorias, La felicidad nace de ti, que se publicó en el año 2021. Tina Turner salió adelante, trastabillada y también fortalecida para crear un estilo musical propio. La lista de éxitos de Tina Turner es larga. Tina Turner también desafió los convencionalismos sexuales. En los años 60, cuando empezó su carrera con Ike Turner, su presencia era volcánica, exuberante, una catarsis sexual poco corriente para aquellos años y menos en una cantante afro. Así se empezó a forjar un estilo propio. Tina Turner heredó del gospel, del soul y del incipiente rock, su marca musical. Turner gozaba y sufría las interpretaciones a la vez que ocultaba la tragedia de un matrimonio repleto de abusos. La tortura física y psicológica a la que Tina Turner fue sometida por Ike Turner, su marido desde 1962, la llevó a un intento de suicidio y girió un puñado importante de pastillas y dijo sentirse decepcionada cuando despertó. Nacida el 26 de noviembre de 1939, criada en Nutbush, Tennessee. Sobre la experiencia de su nacimiento, Tina Turner revelaría, Me trajeron al mundo en un sótano sin ventanas, relegado a la maternidad de mujeres de color en el hospital del condado. Mi madre, Selma, era cariñosa con mi hermana, pero conmigo era distinta. Yo sabía que nunca me había querido. Esa es una carga pesada para una niña pequeña, escribió Tina Turner en sus memorias. También cantó en el coro de la iglesia de su ciudad y a principios de los 60 se integró en la banda de Ike Turner. Enseguida, Ike vio el potencial de Tina y comenzó a diseñarla para el éxito, ejerciendo un control físico y psicológico sobre ella. En ese entonces, los éxitos comenzaron a llegar, con canciones como A Fool in Love, una tonta enamorada. Pero el fuerte de la pareja eran las actuaciones en directo, donde Tina, según confesó luego, desataba toda la rabia ante la opresión que vivía lejos de los focos de la vida pública. Ya en los 70, Ike y Tina se convirtieron en los teloneros preferidos de las estrellas blancas del rock and roll. Elton John o The Who, el dúo de Ike y Tina Turner y su banda, precedieron las actuaciones de los Rolling Stones. Mick Jagger diseñó su manera de dominar a una audiencia, viendo a Turner moverse en el escenario. No había mejor espectáculo para animar a una audiencia. A finales de los 70, Tina consiguió el divorcio. Por una parte estaba aliviada, pero por otra, debía empezar de nuevo. Porque Ike tenía bien atados los asuntos legales y le puso a Tina Turner todas las trabas para que no pudiera relanzar su carrera. En aquellos años duros, Tina Turner se refugió en el apoyo de otros artistas, como David Bowie o Kate Richards, que la idolatraban. Y llegaron los años 80 y finalmente Tina Turner renació de sus cenizas, cambió de sonido y se adaptó a los nuevos tiempos. Y entregó piezas de pop de producción espumosa que llegaron a los primeros puestos de las listas de éxitos. Su disco, titulado Private Dancer, bailarina privada del año 1984, la convirtió en una estrella incluso más grande en el firmamento de la música. Posteriormente editó Break Every Rule, Rompe Cada Regla, en el año 1986. Y Foreign Affair, Asunto Extranjero, en el año 1989. Tina Turner había sabido adaptar la música a los tiempos y había ingresado en el sonido de sintetizadores de los 80, pero aportando su torrente de voz, dolida y hambrienta, y una de sus actuaciones en vivo en las que parecía que el escenario iba a arder. Fue en ese momento cuando se hizo icónica la imagen de Tina Turner, vestida con un ligero traje de cuero, largas piernas elevadas, sobre tacones y una melena felina. Tina Turner también tuvo presencia en el séptimo arte. Participó en producciones cinematográficas interpretando a la reina ácida, en la versión cinematográfica de Tommy de Ken Russell, la ópera rock de The Who. También participó en el largometraje Mad Max 3, más allá de la cúpula del trueno, en 1985. Llegando a la década de los 90, en 1993, su popularidad vivió un nuevo repunte con el estreno de What's Love Got to Do With It. En España, Tina. La traducción significaría, ¿qué tiene el amor que ver con esto? Una película basada en su vida, interpretada por la actriz Ángela Bassett, nominada al Oscar. Bassett se despidió así de Tina horas después de anunciarse públicamente su fallecimiento. Me siento honrada de haber conocido a Tina Turner. Me siento honrada de haber ayudado a mostrársela al mundo. Mientras lamentamos la pérdida de esta voz y presencia icónicas, ella nos dio más de lo que podríamos haber pedido. Nos dio todo su ser. Ángeles, cantad a vuestro descanso. Reina. Cuando Tina Turner cumplió los 60 años, lanzó su disco 24-7, 24-7, en el año 1999. Comenzó una retirada con intervenciones de baja intensidad en los siguientes años, hasta que en el año 2013 su presencia fue testimonial. Pasó muchos años de su vida en Suiza donde ha muerto y tuvo que ver cómo a su alrededor iban desapareciendo seres queridos. Lo más trágico fue la muerte de dos de sus hijos. El mayor, Craig, se suicidó en 2018 a los 59 años. Y el menor, Ron, murió de complicaciones de cáncer de colon en 2022 a los 62 años. Tina Turner ha partido de este mundo y ha dejado una herencia de grandes canciones, de música que fusiona los elementos tecno de los 80 con el rock and roll y lo más refinado del pop. Ante la noticia de su partida, uno de los primeros en reaccionar a su muerte ha sido Mick Shager, cantante de los Rolling Stones. Estoy muy triste por el fallecimiento de mi maravillosa amiga Tina Turner. Era una intérprete y cantante de enorme talento. Era inspiradora, cálida, divertida y generosa. Ella me ayudó mucho cuando era joven y nunca la olvidaré. Tina Turner reveló alguna vez a la revista Rolling Stone que durante toda su vida buscó el respeto, ese que perdió en alguna fase de su vida, cuando fue dolorosamente sometida a violencia de género o cuando su carrera decayó a finales de los 70. Desde hace muchos años contaba con el respeto del mundo y su voz suena hoy más guerrera que nunca. Te invito a suscribirte al canal y a ver contenidos creativos y eficientes. Hagamos más linda la comunidad de YouTube. Te espero. Gracias.